Con el Mañanero, el tipo que encontró el equilibrio entre cultura y humor. A veces lo hace como un servicio a la comunidad. Con un dialecto más coordinado que un ataque sorpresa de los Power Rangers. Con él aprendo mucho. Los Mina es suyo y él es del mundo. Patrimonio cultural de El Mañanero. Abre tus oídos a la cultura del sense. Él nos está mostrando el futuro. ¿Estás más caballero? Ariel Santana. Bien, muchachos. Hoy vamos a hablar de esos productos o servicios que se autodelatan. ¿Qué? Productos o servicios que se autodelatan. Que subliminalmente ellos te dicen yo no sirvo. ¡Oh! Cuidado. Cuidado, ¿eh? ¿Como cuál? Por ejemplo, estas pastillas que sirven para rebajar. Estos masajes que sirven para rebajar. Que te dicen debe acompañarlo de una dieta balanceada. No, 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 no. Así cualquiera rebaja. Pero si yo llevo... Agua y lechuga. Si yo llevo una dieta balanceada y hago ejercicio. Y hago ejercicio. ¿Dónde entra la pastilla a trabajar? ¿Por qué? ¿En qué? Pero dame el cardio dos veces al día. Y a 50 minutos. Sí, pero mira. Me he rebajado, me he rebajado. Sí, mi amor. Pero tiene que hacer ejercicio. Tiene que hacer dieta. Y tú tienes una nutricionista que te ponga un plan. Pero entonces, mi amor. ¿Y la pastilla? ¿Para que te tomas la pastilla? Y después te tomas la pastilla. ¿Para que te tomas la pastilla? ¿Para que te tomas la pastilla? Estos masajes reductores caben bien con ejercicio y dieta. Mira, no estoy sintiendo los resultados de los masajes. Mi amor, es que tienes que cambiar la alimentación. Tienes que hacer ejercicio. Pero si yo cambiara la alimentación, no vengo donde te. Exacto, mi amor. Te tomas la pastilla para la morada, aunque dejan los masajes. Te dejan una morada. Y hay otra que me gusta más. ¿Sabe que venden unos aditivos pequeños? Que tú se le echa al tanque a la gasolina. Para que funcione. Para que te reduce el consumo. ¿Cómo funciona? Tiene que llenar el tanque. Pero si ya llenar el tanque. Nadie va a llenar el tanque. Necesita pastillas. Y él te lo vuelve a vender. Toda la semana tú vas a llenar el tanque. Pero no estoy llenando la pastilla. Y tú vas a todas las tomas igual. Y tú no te vas a dar cuenta. Pero mi amor, estoy consumiendo lo mismo. Porque estoy viniendo el mismo. Pero si yo tuviera para llenar el tanque, no te compro la pastilla. Yo le dije, sí, porque rinde. Le rinde al dueño. ¿Dónde entra la pastilla? Oye, el tanque lleno rinde muchísimo. Sí, sí, claro. Te rinde más que cuando le echa 500. Claro. Igual otra que es milenaria. Y todo el mundo sabe que el sitio no es de buena calidad. No nos hacemos responsables de los daños. Ay, 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 ay. De verdad. No nos hacemos responsables. Y entonces, ¿para qué qué es el guachipante? Si estamos aquí. No. Y que te damos un ticket. Y te damos un ticket. Y tiene cámara el sitio. Y si se te pierde el ticket, tiene para tu dinero. Y te cobran. O sea, el ticket vale más que el carro tuyo. Sí. Ahí entra el letrero de no alma punzante y no alma de fuego. Sí, sí. Eso es como cuando tú vas al destacamento. Que si tú ves eso, ahí no entre. Si tú ves no alma de fuego y no entre. No entre. Por ejemplo, cuando tú caes preso en un destacamento también. Sí. Cuando tú te vas a llevar la correa más buena. Sí. Ya, ya. Tú vas a llevar el grupo. Tú no estás hermoso. Claro. Sí. Cuando caes enredada, sí. Es el rey del bajo monstruo, mano. Tú eres el dueño de los bobo, el bajo monstruo. Es la más blanquita. 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 Aunque no le sirva. Él se va robando. Estaba ahí corredada y se va por robo. Exactamente. Él entró en el set y se le culpaba. Oye, esto lo trancaron corredada y él se va por robo. Corrado una correa. La mayor ventana de eso es que los dueños están trancados. Sí, pero no. Nadie te puede corregir. Tiene mi correa. Oye, nadie va a decir, esta es la de Philly. Cuando había hecho el cuento, ahora sí va a decir, esta es la de Philly. Es la de El Bayanero que te llevaba. Este tipo no sirve. Este tipo no sirve. Otro producto engañoso son los libros de autosuperación económica. Ajá, sí. Que te dicen, por ejemplo, cómo hacerse rico. Exacto, sí. Tú compras tu libro. Claro. Prólogo del libro. Este libro no te enseñará cómo hacerte rico. Pero. Pero. Para pegarle fuego. Tú le quieres arrancar la página. Tú le quieres arrancar esa página. Una cosa que para tú comprar el libro tuviste que juntar a los chelitos. Sí. Este libro no necesariamente te enseñará cómo hacerte rico. Yo compré uno. Yo compré uno así mismo que era, vaya, como 10 consejos para hacerte millonario. Y el primero en la introducción decía, es bueno que tú sepas que lo más importante es la riqueza espiritual. Y por último, el gran producto engañoso de este siglo, la prueba rápida del COVID. ¿Cómo se llamó así? De la prueba rápida del COVID, si tú sales positivo, no es seguro. No te garantiza. Tiene que hacérsela de nuevo. Y si sale negativo, tampoco. Es igual que para que el diablo. No te garantiza que tú no tengas. Tú no le crees. Para que el diablo. Y porque la prueba de embarazo. Es igual que la prueba de embarazo casera. La prueba de embarazo casera, que es así. Que tú te la haces, aunque te salga positivo o negativo, tú vas a ir a hacer la de sangre. ¿Es mejor compro una pata de jabón de cuava? No, ya. Se hace boludo. Se hace boludo. Eso es mentira. Para que rapa, para que rapa. Él es sujeito. Él hizo una abuela. Él hizo la abuela. Él hizo la abuela. Él tiró, él tiró un palo. Él tiró un palo. Él tiró un tema bueno. Y después dice, ahora me fue embajado. Porque la de la correa tuvo. Quédate con él. Pero no, no. Debe a tu maldita ambición. No era sucia. No, no. Es que la ambición tuvo. Es que él dijo, estoy en mi día hoy. Hermano, mataste con la correa. Es que él dijo, estoy en racha. Si él da un palo y no es sucio, él no se siente bien. Es un palo sucio que le gusta. Él dijo, estoy en racha. Pero ustedes, ¿por qué no tienen hermana? Que acá, rata. Va, 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 va. Va, sí, va. Va, va. Va, va. Gracias por ver el video.